Entre las flores de mi huerto Ahorita mismo me arrancará Para llevarte en mi pecho Tinta florecida Porque el cariño tan profundo Me tiene alojado Porque el cariño tan profundo Me tiene alojado En una noche de sueño Mientras pesaba tu soñada Tenerme en tu brazo Trató recuerdos de tus almas Que se amaron tanto Trató recuerdos de tus almas Que se amaron tanto ¡Ojus colorano!